De allá arriba se ve un río También se ve un platanal, se divisa un cafetal y más arriba un bohío Se divisa un cafetal y más arriba un bohío Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrón Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrón Los perritos blancos y negros que no pudieron llevar Un perrito blanco y negro que no pudieron llevar Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron su terruñito, se fueron del monte Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron su terruñito, se fueron del monte Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Se fueron del campo buscando horizonte Dejaron el monte sumidos en llanto Dejaron su terruñito, se fue el monte de la ciudad Dejaron su terruñito, se fue el monte de la ciudad Y los capitales también se perdieron Los Rodríguez se fueron Para otros lugares Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Música 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 Música